Hola, novicillas y bienvenidos de nuevo a 9 de palabras. Hoy, como veis por el título, os voy a hablar de los libros que leí en mayo y junio. Mi intención era hacer un wrap-up de los últimos tres meses hasta julio, pero bueno, julio he recuperado un poco mi ritmo de lectura, entonces he acumulado algún que otro libro y no quería que este vídeo se hiciera, pues, eterno. Así que he decidido que lo voy a separar. Por un lado, en este vídeo os voy a hablar de los libros que leí durante mayo y junio y en el próximo vídeo os hablaré de los libros de julio. El primer libro que os quiero enseñar es Los Ángeles de Hielo, de Tony Hill. Este libro en realidad lo leí en abril, pero no sé por qué se me olvidó incluirlo en el anterior wrap-up. La historia sí me ha gustado bastante, se desarrolla todo a principios del siglo XX y, bueno, pues se mezclan las historias de fantasmas con asesinatos y con también algunos, digamos, problemas o inquietudes sociales y políticas de la época, aunque esto es más en segundo plano. Se mezclan voces narrativas de diferentes años porque la historia como que transcurre en diferentes tiempos y de esta forma se conocen a diferentes personajes de una forma bastante peculiar. Por ejemplo, Ángela, que es la directora de una especie de colegio, un internado, donde se desarrolla gran parte de la acción y que tiene mucho que ver con la historia. Toda su parte, digamos, de la historia a través de un diario. O sea, que juega también con distintos estilos, por ejemplo, un poco más el epistolar, en el caso del diario, pero luego también utiliza la tercera persona para dirigirse a otros personajes. El libro en sí me ha gustado bastante, la verdad es una historia muy entretenida, pero yo creo que se hace un poco denso porque a medida que al autor le gusta enseñar qué sabe escribir, no tengo nada en contra de las descripciones, me gustan mucho, soy una persona de descripciones, a mí me encantan, pero sí que es cierto que en algunas partes se me hicieron un poco más pesadas y presuntuosas en algunos puntos, pero bueno, por lo demás la verdad es que el libro está bastante bien. Además también me gustaron mucho los últimos giros, no me los he esperado para nada y me quedé bastante sorprendida y me gustó sobre todo mucho cómo están entrelazadas todas las historias de los personajes. La verdad es que es increíble y creo que ahí el autor ha hecho muy muy buen trabajo. Si queréis leer algún thriller o algo que tenga que ver con historias de fantasmas y que os den algunos escalofríos y os pongan la piel de gallina, yo lo recomiendo. El primer libro que leí en mayo fue El ruiseñor de Christine Hanna. Este es un libro que tiene una videoreseña propia, así que no me voy a entretener mucho, os lo dejaré por ahí. Me gustó mucho porque está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, la historia se desarrolla en Francia y no se ve la perspectiva, digamos, de los judíos, pero sobre todo me gustó mucho el toque feminista de este libro, de cómo las mujeres tuvieron que llevar las riendas, me imagino, en esas circunstancias, ya que, bueno, pues sus maridos, hermanos, demás, pues o eran prisioneros de guerra o estaban en la guerra o no sabían nada de ellos. Las protagonistas y los protagonistas también se tienen que enfrentar a un montón de dificultades de las que salen como pueden y, bueno, también me gusta mucho cómo juega con que no todos son buenos o malos. Las personas son personas independientemente de su ideología y demás. La verdad es que es un libro que se lee muy fácilmente y yo lo recomiendo mucho. El siguiente libro que leí es El amor no es nada del otro mundo de Félix J. Palma y María Fortea que me enviaron los propios autores. Con este libro reía carcajadas. Después de haber leído dos novelas más o menos históricas, pues quería algo más distendido y, bueno, como me lo hicieron ya los autores, pues lo antepuse a otras lecturas. Y ya pasé un muy buen momento con este libro, ya que es contemporáneo, aunque tiene cierto esto que es de ciencia ficción, ya que habla de mundos paralelos a los que se puede acceder a través de Facebook. De todas las personas que aparecen en el libro surge la inquietud de que quieren saber cómo son sus gemelos, digamos, en otros mundos, para saber cómo podrían ser ellos en el caso de que hubiesen tomado ciertas decisiones en aquellos momentos clave de su vida. Entonces, bueno, me parece que juega mucho con esa inquietud que muchas veces tenemos, pero lo desarrolla todo de una forma muy cómica. Y me gustaron mucho las desventuras por las que tiene que pasar Ismael, porque de verdad al pobre hombre le pasa de todo, pero a cada cosa más descabellada. Y la verdad es que es uno parar con este libro, tanto de reír como de que suceden cosas y demás. Si queréis salir un poco de lo juvenil, pero leer algo distendido, yo os lo recomiendo mucho por ello. Los dos siguientes libros que leí, aunque en Derremedias hice otra lectura, pero bueno, fueron Contra la fuerza del viento y El sabor de tus heridas de Victoria Alba. Estaba súper enganchada a la trilogía, de verdad me encantó. Así que bueno, aunque descansé un poco entre medias con otra lectura, pues no retrasé mucho la lectura de estas dos partes. Me gustó mucho la historia del segundo libro, creo que es mi favorito de los tres, y se desarrolla en Nueva Orleans, ya que bueno, pues tienen que ir a investigar, los reporteros del Dream Inspires, una serie de cosas en el río Mississippi. En concreto, los rezos de un barco hundido llamado Persephone, que bueno, tiene su historia de fantasmas, no digamos. Entonces, aquí es cuando se ha dado cuenta de que han estado jugando al son de otra cosa que pasaba por ahí por detrás, y no puede decir nada porque se espoilir y me cachis en la mano. Así que bueno, como que el final de este libro se vuelve como muy oscuro todo, pasan muchas cosas, esto como que da mucho miedo. Y en el último libro, El sabor de tus heridas, me parece que ya pasa todo lo peor. Lloré mucho con estos dos libros, de verdad, lo pasé muy mal. Victoria, ¿por qué haces estas cosas con los personajes? ¿Por qué eres tan cruel? Me gustó mucho la evolución de los personajes, creo que Victoria hace unos personajes de 10, y sabéis que a mí me encantan las historias de personajes. Aunque además estos libros tienen el plus de que son historias como de misterio, paranormales que se desarrollan en una época victoriana, más o menos. Así que bueno, pues yo encantada, ya lo gocé leyendo estos libros. Todos los post-its, o la mayoría de ellos, son momentos de fangirleo, porque de verdad, no suelo sacar mi lado fangirle muchas veces, pero con Victoria es imposible en hacerlo porque hay cierta pareja que me encanta. La siguiente lectura que intercale entre estos dos libros fue León Camicace de Álvaro García Hernández, que fue el premio Gran Angular de la editorial SM SDA. Es un libro muy intenso, muy extraño, en el que yo creo que tienes que entender muy bien al protagonista, y yo lo siento mucho, como que me costó mucho entender sus motivos. Pero bueno, al margen de eso, creo que es un libro que fantasia también un poco, aunque es realista y es contemporáneo. Pero me gustan mucho las reflexiones y los mensajes que deja, y que como a pesar de no entender a ese protagonista, aunque yo creo que poco a poco me iba haciendo a él y a su actitud, a su personalidad, y fue entendiendo un poco mejor cada vez más hacia el final sus motivaciones, pues te das cuenta de que se aprende un montón de este libro y yo creo que es muy buena apuesta para la literatura juvenil. Además, me gustó especialmente, bueno, aparte de que tiene una edición preciosa, pero eso, o sea, es que se ve sin más, me parece muy llamativa e increíble. Creo que la narración es muy peculiar, es como muy directa, muy concisa, muy... ataca directamente al lector para impactarle y decirle toma, es esto lo que está pasando. Incluso muchos capítulos, bueno, son capítulos muy cortos, pero sobre todo hay muchos que son solo diálogos y sin más descripciones, captas unos mensajes, captas unos matices, de verdad, me parecen impresionantes y creo que eso es digno de lavar y de mencionar, así que ese sentido del libro tiene muchísima calidad literaria, aunque ya os digo que la historia me desencajaba por momentos porque, bueno, creo que es un poco disparatada en algunos momentos y no terminaba de entender a León en algunos momentos. Entonces, bueno, me costó un poco aquello, pero por lo demás es un libro de 10 y os lo recomiendo mucho. Y el último libro que leí en junio fue El lado perdido de Saligrí, que es la tercera y última parte de Una vida oculta, que, bueno, es una trilogía magnífica, de verdad es una de mis trilogías favoritas y me encanta. El libro, este tercero, quizás es el que menos me ha gustado de los tres, pero porque fundamentalmente el desenlace final creo que pasa todo muy rápido. Se están preparando para una gran batalla y esa gran batalla hace piu y ya no está. Y es como, ¡ah! ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? No me da tiempo ni a reaccionar. Pero eso sí, el final me parece magnífico. Es que esos finales que te dejan la piel de gallina, la lágrima así en plan... Un sabor agridulce que dices, ¡qué bonito! Pero ¿por qué? ¿Qué mal? ¿Por qué tiene que acabar así? Señoras Alegrín, ¿por qué? Aún así es una trilogía de magia, de aventuras, de acción, de sangre, en la que no se corta a la autora para describir cómo matan a cierta persona o de lo duro o difícil, que son algunas de esas decisiones o acciones que realizan los protagonistas, especialmente Nathan, que el pobre sufre demasiado este chico. O sea, no todo ello es una trilogía de 10, una trilogía que os recomiendo muchísimo. Ya os digo, es un final muy agridulce, pero bonito, son de los que a mí me gustan en el fondo, porque soy así de... no sé. Y ya está, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejadme en los comentarios pues vuestras impresiones acerca de los libros, si los habéis leído, si no, si os gustaron o no, si queréis leerlo, si queréis leerlos todos por mi culpa, que me siento bien y culpable y mal al mismo tiempo, pero bueno. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo. ¡Chao!